Mi caso que está pasando conmigo, no conmigo, con mis hijos. Eudelia Matos López es madre de cinco menores, dos de los cuales padecen de discapacidad. La mujer hizo una denuncia pública contra el padre de los pequeños de nombre Fausto Tenazoa Oskanova, a quien pide atenderles económicamente. Hace tres años se desentendió de ellos y ahora tiene que buscar formas para alimentarlos y vestirlos. Hay una pensión con cómo debe ser de mis hijos. Es que no venga a burlarse acá. Si alguien ha venido a burlarse prácticamente, no ha dado solamente un 50 sol. Ahora se sirven de las comidas. No ha dado por el verdad, a veces que es paleado. Señora, ¿hace cuánto tiempo es que este señor, tu expareja, no está dando una pensión debido para sus hijos? Hace tres años. ¿Tres años? Tres años. ¿Cuántos hijos tienes por parte de esta persona? Con él tengo cinco hijos. ¿Ya? Cinco hijos tengo. De las cuales dos de ellos me parece que son con discapacidad, ¿no? Mi Sofía, ella no se va por sí misma. No se puede pasearse, goñarse, nada. ¿Ya? Uno mismo, yo mismo tengo que verle a ella, como sería una bebé. ¿Cuántos años tienen ella? Ella tiene nueve años. ¿Los demás niños, de cuántos años son? Mi vencita tiene seis años. El otro tiene doce años, el otro tiene catorce, el otro está trabajando, tiene dieciséis años. Su hijo adolescente, de dieciséis años, tiene que salir a trabajar para llevar un pan a su casa. También los más pequeños venden sandía. Este domingo llegó a su casa y le dio cincuenta soles, monto que consideraba una burla debido que sus hijos pasan penurias. Bueno, acá, mi hijo también trabaja cuando me sale chambitas, trabaja y colabora también. El papá de mi último, de mi bebé, también me apoya. Me apoya, mi hijo mayor que me está trabajando, también colabora. También eso, a mis hijos también les voy a vender su sandía, purada, cualquier modo puede pasar. Señora, ¿ha denunciado usted, ha interpuesto una denuncia de repente por alimentos a su expareja? Sí, yo también, hace tres años, usted sigue en la escuela. Pero hace el momento no hay nada. Hasta el tiempo hoy no hay nada. ¿A qué se dedica el señor este? El trabajo en construcción. Ya. Maestro. Narró que no pudo soportar los golpes y maltratos del padre de sus hijos, por lo que decidió separarse. O sea, venía, me golpeaba, me agredía, me escondía cosiendo, yo trabajaba así cosiendo. Venía, me agredía, si me daba así un poco de dinero, venía a quitarme. Si yo no le quería darme, lanzaba puñetas por los otros pisos. Después me amenazaba de muerte. Lárgate, ya calma, te quiero ver acá. Y cuando yo le pedía los alimentos para, o sea, para los alimentos de mis hijos, él me decía, vete, revuélgate con... Para quedar detrás de tus hijos, tú verás qué haces. De esa forma te trataba, ¿no? De esa forma te trataba. Tú sufrías, ha sido víctima por parte de agresiones físicas y psicológicas constantemente de esta persona. Así es. La madre de familia dijo que sus hijos ya no estudian porque no tienen dinero. Un tiempo estuvieron con su papá, pero cuando se fue a verles, estaban encerrados con llave. No habían comido nada. Yo ya me cansaba de decir ya que debía apoyar, me dijo a mis hijos, porque mis hijos incluso han dejado de estudiar. Ya no... No están estudiando los hijos. No están estudiando ninguno. Mi hijito de seis años, que no oye bien, él no va en el jardín. Eso también le dije a su padre. Que siquiera que me ayude a hacer de educar a mi hijo, pero no. Incluso una vez con enganes lo llevó a la edad, diciendo que allá le iba a hacer estudiar su jardín. Y le ha llevado. Yo le llamaba, le preguntaba cómo están mis hijos. Ellos también, una señora le está cuidando. Y entonces, bueno, dije, ¿será cierto lo que él me está diciendo? Y un día, para su cumpleaños de mi hijo, me voy calladito, vea, le encuentro en llamada. Cinco mil vecinos. Tenía a mis dos pequeños. A mi discapacitada y a mi otro hijito. Lo tenía ahí en llamada. Ahí le encontré a mi hija mosqueando, a mi otro hijito. Bien, 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 verdad, bien descuidado. Finalmente, refirió que su actual pareja la ayuda bastante. Pero no es suficiente e hizo un llamado al padre de sus cinco hijos para que se ponga la mano al pecho. Sus hijos quieren estudiar. Pero sí me ayuda bastante. Me ayuda bastante. Lo que él me da, yo con él es un comparto con mis hijos. Pero no es suficiente para cinco hijos que tenga. Y por eso yo pido que me... Que el señor se haga responsable de sus hijos, como debe ser. Si te estaría viendo, ¿qué le podrías decir de repente? Que se ponga la mano al pecho. Y que responda por estos cinco hijos. Y que responda por mis hijos. Mi hijo de 14 años me dice, mamá, yo quiero estudiar. Y yo le digo, ¿cómo voy a ser hijo ahora? Le digo, yo para salir a trabajar tendré que dejar a Sofía. Y yo digo, ¿por qué? Ella por sí misma no se va. Yo no diré, mi hija se va a tomar un vaso de agua sola. Ella no. Ella no. Oye, muchachos. Si yo salgo, mis hijos también salen a la calle. ¿Quién es por eso?